Música Pero yo soy tuyo no más Dile que te la es mi nada te la hay Tendiendo que abajo de tu mano Y como que te diga todas las cantinas de la night Dile tu cojo que vende el delay Llego esta noche de queda Pa' recordar los tiempos en la escala Mira que yo no soy cualquiera Yo soy tu primero, tú eres mi primera No se quieren broma No quiero saber que no hay Yo te voy a buscar Dile que fue el día Dile que fue el día Dile que es mía Dile que es malo decía Cuando yo te lo decía Dile que fue el día Dile que es mía Dile que es mía Dile que es mía Dile que es mía Y es que esta buena onda es que le perreé y coger una nota, yo. Te azote esa nalgota cuando tú quieras. Fue esto pa' tu bellaquera y perrearte la rama estrentera. Se lo abrió en la cuartera, nos fuimos sin que nadie viera. Baby, pica aprenta, tú quieres con doy. Necesito aguantar, tampoco siento que hay. Encima de mi bicho que ya queda sentar. Me convirtió esta sentimental. El Panty Moja, Panty Moja, Panty Moja, Panty Moja. Que no se ha dejado y que se atreve con dignity y con raw. Panty Moja. 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 Baby la vida es un ciclo, fue lo que no sirve, yo no lo reciclo Yo que de mi vida me vestí, que si te lo mientes pa' recordar un T.V.T. Que yo me cansé de tu mentira, ahora hay una madura que me tira Yo que en el su final todo respira, pero el pasado y el pasado nunca vira Renca pa'l carajo, mi culpa no te necesita, lo que pide es un perreo, sucio en la platita No veo que el resto se repita, pero estoy tranquilo y dejo una redis pa' ahorita Si todo yo sabe que en ti una vez más yo confío Oyo to' lo que enamoré mil veces de ti Baby mejor que tú, ahora tengo que morir Lo nuestro vino en un lugar, a ti te quedaste a ver Yo te jodí, mi banda y te solté, yo te solté, pa'l carajo te mandé Yo te mandé, yo te jodí, yo te mandé, po' que huecuta Yo, 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 yo No voy a ver, tengo a una niña en la otra, ey. Me la voy a llevar a la toa con VIP. Toda con VIP. Tíganle un selfie. Say cheers. Titi, me me pregunto. Dos, 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 dos. Titi, me me pregunto. Dos, 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 dos. Titi, me pregunto si tengo mucha novia, mucha novia. A ver, tengo a una niña en la otra, ey. Pero no hay bodas. Titi, me pregunto si tengo mucha novia, mucha novia. A ver, tengo a una niña en la otra, ey. Me la voy a llevar a la toa con VIP. Toda con VIP. Tíganle un selfie. Say cheers. Titi, me pregunto. La calle tempeo, pib, no te queme. Me quieren saltado, quieren más de N. Ellos y le hicieron y todo lo vi un nene. Ella no te mente ni menos si se viene. Si esas cosas quedan como Pompeya. Estás escuchando a la nave estrella. La disco prendida, traje en la botella. Pida más, pida más. Ay, con esas no me da. Qué puta felicidad. Voy a toda acelerada, ey. Psss. Toca yo, no damos detalle. Hoy se me p Можно que, sí, te pasa. Fi de faría y gesehen verse tú. F hole! Put it faría y poner elериod forces. Pedra mayoría de수를 voy a hablar de bar 처�he, Put it faría yITI, Put it faría, bitte. Put it faría, Vitara mayoría deMelena. Si yo lo permite Hoy se bebe, hoy se gasta Hoy se fuma como un gata Si yo lo permite Si yo lo permite Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón Yo quiero pecar, si tu marrón, un brón Tenlo con este pantalón Yo quiero pecar, si pecar, pecar Yo quiero pecar, si tu marrón, un brón Yo quiero pecar, si pecar, pecar Yo quiero pecar, si tu marrón, un brón, un brón La reina, la reina, la reina, la reina La reina bailando, se bota Este culo merece todo, merece todo, merece todo Este top, este top Este pul pul top Este top Este pecar, este, un barro Ah, yo pensaba que se ponen a lenta La gente, el mojón, el honrado Buen en amor, no ven en alma que esta bella, go Mi bicho anda jugado Y yo quiero que tú me lo esconda Agárralo como monga Se mete una pespa que la pones caconda Chinga en los audienes de monda Si te lo meto, no me llame Si te lo meto, no me llame Si tu novio no te mama el culo, pa' eso que no mames. Pape, 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 que no pape, 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 que no pape, 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 mape, pape, mape, mame el culo. Pape, 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 que no pape, 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 que no pape, 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 mape, mape, mami el culo. Baby, ya yo me enterése no está cuando me ves, ahí donde no has llegao sabes que yo te llevaré, dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé. De nosotros quién va a hablar si no nos dejamos ver Yo a veces es Dolce, a veces vulgar Y cuando te lo quito después de los party Las copas de vino, las lilas de Mari Tú estás bien suelta, yo de safari Tú me ves el culo fenomenal Pa' yo devorarte como un animal Si no te has venido a esperar Es que tú eres mi bebé Es que tú eres mi bebé Es que tau sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres, qué quieres, qué quieres, qué quieres, qué quieres, bebé Es que tú quieres, qué quieres, qué quieres, qué quieres, bebé Baby, a ti no me opongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a darle el hondo Si por mí te lo pongo De septiembre a toto A mis cinco bonas, lo que digan tus amigas Ya yo me enteré, se nota cuando me va Ahí donde no han llegado Sabes que yo te llevaré Dime qué quieres, qué quieres, qué quieres, qué quieres, qué eres, qué eres, qué eres, qué eres, qué vas, qué vas, qué no nos dejamos ver Ella no era así, ella no era así, no sé quién la daño Ella no era así, ella no era así, no sé quién la daño Ella es callaíta, pero pasa de vida, yo sé party, party, bebida, cosa que se la vida, como es Ella es callaíta, pero pasa de vida, yo sé party, party, bebida, cosa que se la vida, como es ¡Suscríbete al canal! 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 Sin ti no me va a ver Sin ti no me va a ver Te voy allá, Chinty no me va 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 Por favor, home به Baby I know 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 Esta es una ronda que yo vivo en la media Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verá Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando, de parito lo deja Síguelo 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 Me bailaba pa' la seca Con un buen patilla en la discoteca Me bailaba pa' la seca Con un buen patilla en la discoteca Desacatado 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 Un gol, un gol Rene la boca y el alcohol Emprendelo Mua, eso salió de control Síguelo Síguelo Me bailaba pa' la ceja Tengo la espalpilla De la IQ Tengo la espalpilla